¡Gracias! 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 Amén. 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 cumplió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada de vinagre a una placaña de insopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. ¿Todo ha terminado? Ya vamos a dejar la imagen del ceomo, al Cristo, a Jesús, a la dolorosa. Jesús expiró y dijo, todo está cumplido. Pero eso sería para cualquier hombre, para cualquier mujer, pero no para el cristiano. El cristiano asume hermanos y hermanas que desde la Cátedra de Dios, el Señor, nos enseña la gloria verdadera, la que nunca se desmanece, la que hace feliz porque está hecha de entrega y de perdón, como Jesús en la cruz. Y son para nosotros el camino de la vida. Aprendamos de Jesús, que hoy, si nuestro corazón está tocado durante esta Semana Santa por Cristo, nos falta todavía el toque más grande. Nos falta que los tambores toquen sin el capricho en la cabeza. Nos falta que las manolas se pongan de blanco. Nos falta que sí, que a Jesús lo dejemos en el sepumpro, con la esperanza de que nosotros un día entramos en él. Pero como Jesús, un día saldremos. Y nos falta un amado negro. Que María se encuentre con su hijo resucitado. Y que ese manto negro y oscuro se convierta en uno blanco. Pero más que el manto, lo importante es que en la resurrección lo que se convierta es en blanco es cada corazón de cada uno de nosotros. Entonces tendrá sentido sentido que la banda esté sin taparse la cara. Porque tienen que reflejar la alegría de Cristo resucitado. Que las manolas se vistan de blanco porque es el blanco de María. Que los que habéis cortado a los pasos, os quitéis también. Y descubráis esa cara que ha sido capaz de llevar a Cristo. Para que también, no mañana y el domingo y el día alado, el bendigo con la vida de Cristo resucitado. Sino que a lo largo de todo el año, reflejemos lo que mejor puede ser imagen del cristiano. La vida de Cristo resucitado. La alegría de Cristo resucitado. Una resurrección que deseamos para nuestro hermano Barroquia. Le diremos una misa el lunes a las dos y media aquí en la parroquia. Y una resurrección que deseamos también. El día 6, sábado, ya a las 8 de la tarde, la misa porque ha cambiado de hora. En el primer aniversario de su muerte por Manolito y Benjamín Rodríguez. Tendrá que ser una misa de esperanza y una misa de alegría. Esa misa que llevamos todos en el corazón. Y yo el otro día me fui a un pueblo porque tenía ganas de escuchar lo que iba a predicar la cultura. Me fastidió porque predicó otro. Pero sí que me gustó bastante que al terminar estuvo casi un cuarto día dando gracias a unos, a otros, a otros. Yo también. Dije tengo que darles gracias a todos los que nos habéis ayudado a vivir la Semana Santa llevando los pasos, contándolos, trabajando. Daros las gracias a los que habéis venido a los actos para intentar que Cristo entre vuestro corazón. Pero me falta un poquito de dar las gracias. Esas las daré luego cuando os quedéis a desmontar los pasos, a recogerlo. Para dejar esta iglesia triste y dolor y dolorida. Con una sala de estar donde María sola, con sus amigos más íntimos, comparta el dolor de la muerte de su hijo y mañana también ella, recorra las calles de Ardela. Gracias Cristo, gracias María por darnos esta Semana Santa. Gracias a todos porque vuestra fe y vuestras ganas de salir por las calles de Ardela es curioso. ha podido más que la puerta de Ardela. Vuestra alegría y vuestro esperanza y vuestros toques, vuestros pasos, ha podido más que la lluvia. Así que, gracias a todos y mañana a las 11 estaremos otra vez como María. Podéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!